Se llevan los colores de la bandera española Y si pasan las manchas se escuchan De mi cumbia Esa rosa Me ama y goza Si está ahí te oirá Encontrarás del fútbol de cumbia Y las formas, y las formas, y las formas Y las formas, y las formas ¡Gracias por ver el video!